La zona en donde se reunió el martes pasado el procurador Ordóñez con el presidente de los ganaderos, José Félix Laforí, y con las personas que fungen de propietarias de Buena Fe de las Tierras, tiene un largo historial de despojo, violencia y dominio paramilitar ejecutado a sangre y fuego por los hombres de Jorge 40. Con esta resolución, la 328 de junio del año pasado, la Unidad de Restitución de Tierras reconoció la calidad de víctimas a 59 personas que fueron despojadas de sus tierras en zonas de Chivolo y Sabanas de San Ángel, Magdalena. Esta región ha sido azotada por la violencia paramilitar en las últimas tres décadas, violencia que tuvo como punto de partida la masacre de Monterrubio en Pibijay en 1996. De hecho, el nacimiento de Sabanas de San Ángel como municipio se dio en 1999, durante el período de consolidación del poder paramilitar en la zona. Los hombres de Jorge 40 implementaron el terror para desplazar a los pequeños propietarios, tal y como ha sido demostrado judicialmente. A mi hermano lo dejaron en nueve pedazos, él se llamaba Oneyca y se ha hurtado. Además de desplazar a sangre y fuego a los campesinos, los paramilitares montaron bases en sus parcelas y desde allí ordenaban la compra y venta de propiedades en la región, y no había manera de enfrentarlos. La unidad de restitución ha establecido que en la zona, personas cercanas a los paramilitares participaron en el proceso de adquisición y legalización de predios despojados. En otros casos, los mismos paramilitares adquirieron los predios con documentos falsos o pagando precios irrisorios a sus víctimas. Otra forma de adquisición fue por medio de remates, tal y como lo hizo Carlos Arturo Londoño, quien adquirió el predio Las Margaritas en un remate del Banco Agrario, el cual la Corte Constitucional determinó como ilegal. Fue en esta zona de Colombia donde se gestó todo el proyecto de expansión paramilitar en el norte del país a finales de los noventas.